En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Vampire Hunters y después de 20 horas te puedo asegurar que es un roguelique que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Vampire Hunters es un juego desarrollado por Gamecraft Studios y este nos presenta una caza de vampiros con una arma multipistolar. El objetivo es aniquilar hordas de criaturas no muertas combinando tus armas en construcciones tremendamente absurdas y desmesuradas. Es por eso que el juego se desarrolla en 8 o 9 escenarios que duran aproximadamente unos 20 minutos y donde te vas a encontrar un montón de enemigos y además unos bosses que te van a poner las cosas difíciles difíciles. Lo primero que tienes que saber es que Vampire Hunters es un juego con un apartado gráfico en pixel art y tengo que decir que le suma bastante. En tanto que los escenarios son sencillos y teniendo en cuenta la gran cantidad de enemigos que puedes tener hasta 400 enemigos, en pantalla, el juego rinde perfecto a 1080p, 60 frames por segundo, sin un solo bajón. A partir de aquí, a nivel jugable, como os digo, son partidas de 20-30 minutos donde tenemos que ir matando criaturas mientras farmeamos una arma definitiva y evidentemente escogiendo las mejores mejoras para poder llegar al final de la partida. Entre tanto, tendrás unos cofres que puedes descubrir, que te dan niveles adicionales y luego también, en ciertos timings, aparecen bosses que te van a poner las cosas muy complicadas. El juego ofrece 6 personajes jugables, pero lo suyo es que os afiancéis con uno e intentéis subirlo de nivel, ya que os puedo asegurar podéis llegar hasta el nivel 250-300 con cada personaje. Todo esto comporta que antes de la partida tenemos que seleccionar varias cosas para poder configurar la partida a nuestro gusto. Entre estas están las constelaciones, que digamos que son handicaps o bonificaciones que puedes efectuar en cualquier partida, como por ejemplo, que los enemigos vayan el doble de rápido o que algunos enemigos no porten escudo. Evidentemente, toda bonificación comporta también que la puntuación final de la partida sea menor. De la misma manera, también hay algunas constelaciones que permiten que tu ataque haga el doble de daño, pero por contra te pueden matar con un solo golpe. Después de todo esto, nos toca escoger al personaje al cual le vamos a aplicar la megavin. Como os digo, hay 6 y son los típicos cazavampiros, donde te vas a encontrar paladines, magos, artificieros, caballeros... Cada uno con sus propios stats, que evidentemente se diferencian por su ataque final definitivo, capacidad de desplazamiento, rango de ataque, cantidad de ataque, cantidad de vida... Entre muchísimos otros parámetros que puedes ver en la selección de menú de personaje en el apartado izquierdo de la pantalla. Además de todo eso, podemos aplicar mejoras permanentes al personaje mediante un árbol de habilidades que nos permite desbloquear hasta tres artefactos. Hay muchos artefactos, pero solo te puedes equipar tres y estos van desde una coraza a tener más vida o que incluso hagas un poco más de daño. Por último, hay unas mejoras permanentes que son para todos los personajes y que se asignan una vez consigues pasarte bastantes partidas y puedes asignar puntos, en este caso del 0 al 10, y las habilidades que puedes desbloquear son mayor daño, mayor recuperación de vida, mayor rango de alcance de experiencia, mayor tiempo de invulnerabilidad y, como os digo, hay un total de 9, lo que hace que invertir bien los puntos te va a garantizar una buena partida. Por último, están las armas, en tanto que cada personaje tiene su propia arma adjudicada. Pero existen 20-30 armas, por tanto, lo suyo es que empieces con la arma que te sientas más cómodo y, a partir de aquí, mediante la subida de nivel en el mismo nivel, selecciones las armas que se adapten más a tu estilo de juego. Yo, por ejemplo, para que lo entendáis en básico, las partidas las he jugado con una constelación que obliga que la arma que coges al principio va a ser la arma que se va a duplicar en tu super mega pistola. Por tanto, empiezo con una escopeta y acabo con 10 escopetas, 2 ataques verticales y 2 ataques mágicos, lo que hacen un total de 14 ataques que se pueden ejecutar a la vez durante la partida. Si además sumas todas las habilidades pasivas, rango de ataque, mejora de vida, regeneración de vida, la posibilidad de revivir una vez... Como os digo, en la partida final vais a subir fácilmente hasta el nivel 80-90, lo que os hace una idea de lo grande y lo bien trabajado que está hecho este videojuego. Además, los escenarios, como os digo, tienen mucha verticalidad. Por tanto, lo suyo es que os vayáis moviendo porque, como os quedéis en una esquina, os van a reventar en un segundo. Por último decir que para afianzar la verticalidad se usa un gancho que nos permite salvar largas distancias en un corto periodo de tiempo. Esto se hace especialmente relevante en los últimos niveles donde la cantidad de enemigos, como os digo, es pasmosa. Por no decir que en el último nivel te vas a enfrentar a todos los bosses que ya te hayas enfrentado del juego hasta 4 veces y además un boss final que es la hostia. A nivel de duración, aproximadamente Vampire Hunters a mí me ha durado un total de 20 horas, solo utilizando un personaje y sin acabar de desbloquear todas las armas. Que por cierto, estas armas se desbloquean con monedas que nos dan al acabar con algún boss y entonces las podemos utilizar en la tienda para desbloquear permanentemente un arma. Como os digo, Vampire Hunters no es un juego difícil y no tiene demasiadas mecánicas como para que te veas abrumado y además el juego ofrece una opción de accesibilidad donde el apuntado y el disparado es automático. Por tanto, se asemeja más a un Vampire Survivors donde tú te tienes que centrar en moverte bien, saltar bien y evidentemente conseguir todas las bonificaciones mientras las pistolas se disparan solas. Aún así, si quieres tener el control de las armas, lo único que tienes que saber es que la vista es fija, tienes el gatillo para disparar, los dos frontales para hacer los ataques especiales que tenéis en la parte de arriba y por último también tenéis con la B el ataque especial del personaje. Que por ejemplo, el paladín lo que hace es saltar e impactar con fuerza en el suelo haciendo una onda expansiva que hace mucho daño. Por tanto, y para finalizar, os digo que Vampire Hunters es un juego perfecto para iniciarte en el mundo de los Roguelike en tanto que es fácil de aprender, pero lo mejor es que es tremendamente adictivo de jugar. Con todo, Vampire Hunters es un 9,5 sobre 10 porque hace muchísimas cosas bien. Un apartado gráfico adaptado perfectamente al estilo de juego, una jugabilidad frenética que además cuando actives el doble tiempo, es decir, que el tiempo vaya al doble de rápido, las partidas son un pasote, te puedes encontrar que se te juntan 20 jefes finales en un momento determinado la partida y te puedes ver absurdamente abrumado y además un sistema de mejoras que tengo que decir que con las constelaciones hacen que la experiencia sea perfecta. Porque el aficionado que solo quiere entender el juego no hace falta que las use, pero aquella persona que le guste mucho la dificultad en los Roguelike, estas constelaciones son básicas para personalizar la experiencia y que tú decidas si vas a jugar más hardcore con más bonificaciones o sin tantas bonificaciones. Todo esto hace que Vampire Hunters sea altamente personalizable, pero por encima de todo eso, las partidas de 20 minutos frenéticas y su humor desenfrenado hacen de él un título totalmente imprescindible para los amantes de los cazavampiros, pero por encima de todo eso, de los auténticos rockeros de los Roguelike.